Escaparon. Varios animales, incluyendo al famoso Alex el León, el rey de Nueva York, escaparon esta noche del zoológico de Central Park para finalmente ser acorralados en la estación Gran Central. Él fue un gatito muy malo. Tragedia en alta mar. Los protectores de animales que convencieron a los oficiales del zoológico de enviar a los animales a África se sorprendieron al saber que el barco que los...